La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3.483 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Acércate a tu punto de venta Supergiros más cercano o a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 50-34. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de La Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expira tu SOAT en Supergiros y obtiene un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 30-85. 30-85 es el número ganador de la noche de hoy, 20 de noviembre del año 2021. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.